Música Estos son tacos de bistec adobado Aquí en Patamban No creo que aquí en Patamban nada más hay churipo Y corundas O tamales de harina Tamina de tacos En ocasión Comí una enchiladota grande Con tortilla de harina Y me pareció bueno Vamos a ver si los tacos están buenos A ver A ver Música Le ponen pura cebollita Salsa De las dos Ahí está Ahí está A hacerse el arman ¿Cuántos van a ser los de ustedes? ¿Larija? Arre Dale Dale Allá Allá Miren El bistec adobado es Es pierna O este O este Es pierna O espaldilla incluso También se puede poner Espaldilla es un poco más grasosa Pero es más suave Entonces Se pone a adobar Se deja a reposarse Toda la noche Se pone cebolla Lo deja en el refri Y se vende Para que se sazone Y aquí se acostumbra Ponerlo Ya en aceite En grasa En manteca Según sea el gusto Y se pone a freír Y acá se termina De De cocer El tema Que quede Pues bien cocinito Les diré Miren No es por Hablar mal Pero La persona Que empezó a vender Tacos de bistec Es el que está Hablando Hace 50 Más de Como 50 Y Pasadito de 50 años Nadie vendía Estos tacos Aquí en la región Un día A mi hermana Se le ocurrió Vender tacos Y desde aquel entonces Ya Se hizo moda Se hizo tradición Que donde quiera Hay tacos de puerco Tacos de puerco Y cuerca Tacos de bistec Y Vamos a ver Si están buenos A ver A ver acá Ponme la cámara Para acá Vamos a ver La reacción Vamos a ver Si están buenos ¿Eh? Ah Pepinillo O el pepinito Un rabanito Vamos a ver ¿Eh? ¿Gustas? ¿Gustas, hija? Aquí tengo las veces A ver ¿Gustas? ¿Qué estoy diciendo? Provecho Ah, bueno Yo, mi te iba a dar Ja, ja Ja, ja Mira el vasano Ah, no Chaba en negro Chaba en negro Chaba en negro Chaba en negro Algo comible Pueblo 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 Ingerible ¿Por qué se ve muy picosa? No sirve No sirve No sirve Yo te voy a decir No pica nada ¡Gracias!